Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Junta de Paramount del Ayuntamiento de marzo primero. Vamos ahorita a pasar lista para el juramento de lealtad a la bandera con Samira Velázquez de la Escuela de Paramount Corsairs y la invocación será por el Partón Letter Award de Chablice. Por favor, todos pónganse de pie, por favor. Buenas tardes y miembro del Consejo. Yo soy Jimena Velázquez y ahorita voy a manejar este punto. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Vamos a orar. Si eres nuestro Señor, te damos gracias por el privilegio de estar unidos para planear los detalles de la ciudad. Levantamos a la ciudad de Paramount frente a ti y te pedimos Dios que las fueras sabiduría y que nuestras vista que nos ves y te damos las gracias Señor por las provisiones que vas a continuar a proveer los recursos necesarios para nosotros cuidar a las personas de toda la ciudad. Y te pedimos Dios mío por paz y paz y unidad también dentro de todos nosotros, desde los líderes hasta el gobierno y nuestro departamento de policía residente. Si te pedimos Dios también por la protección que tú nos protejas a nuestra ciudad y continúes teniendo tu mano sobre nosotros y nos bendigas de todos a los miembros del consejo y bendigas también a nuestros policías, nuestros departamento de bomberos y a todas las personas que ponen su vida al frente por parte de la ciudad. Te dimos gracias y que tú que nos bendigas en el nombre de Dios. Amén. Muchas gracias Pastor Ward. Muchas gracias por la bendición que nos has dado. Vamos entonces a pasar lista por los miembros del consejo. Consejal Aguayo, consejal Guillén, consejal Lemons, vicealcalde Cuellas Tallens, alcalde Olmos. Presente una moción para dar excusa al consejal Guillén. Pasa la moción por Cuellas Tallens. Segunda moción. Segunda. La segunda por Aguayo. Vamos a pasar lista por favor. Consejal Aguayo, consejal Lemons, vicealcalde Cuellas Tallens y alcalde Olmos. Vamos entonces a hacer unas presentaciones que tenemos en esta tarde. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de pasar ahorita porque tenemos al departamento ahorita y a la vez va a tener que ir. Y se puede ahorita. Voy entonces a asegurarme que la presentación. Buenas tardes a todos. Tenemos unas presentaciones que hacer reconociendo a miembros muy especiales de la Junta de Paramount. Primero, Jimena Velázquez. Por favor, pase al frente. Los Corsairs, el grupo más grande de la Escuela Preparatoria de Paramount, fundada por Mary Larch, quien ella en 67 años, se suca en la más grande por una maestra aquí en California. Tristemente, ella falleció este mes. Los estudiantes y miembros de Corsair contribuían a nuestra ciudad en varias formas todo el año. Son ellos voluntarios de la ciudad también durante los días festivos de Acción de Gracias y mucho más. Desde que este grupo ha sido la mayoría de miembros, pensamos que era que Jimena fuera la líder también y que fuera, nos diera lealtad a la bandera y también en este mes, ustedes quisieran tomar una foto con nosotros. Ahora, estoy muy feliz en tanto también de los premios de excelencia a todos esos colectivos a la estación de Paramount, del condado de Alguaciles también y de bomberos y también el departamento de bomberos, estación 31, porque tienen que ir si no quiero terminarlo pronto. Quisiera y quiera invitar a cualquier deputado o cualquier Alguacil que esté presente y que pasen al frente. Maravilloso. Estos dos pilares de seguridad pública y residentes y negocios sirven muy bien. Honestamente, puedo decir, como residente, estoy contenta que me da mucho gusto tenerlos en nuestra comunidad. Marzo es lo que se llama el mes de seguridad del mes y es siempre posible para darle un reconocimiento a los héroes de nuestra. Tras aquí unos ejemplos de cómo los primeros respondedores salvan vidas y propiedad. El diputado Andrew Valenzuela, el diputado Grandalesa Hernández y el diputado Gisina Hernández respondieron a una llamada relacionada a un niño. El diputado Hernández también y Valentuena fueron los primeros en llegar y vieron que no estaba y no tenía pulso. El diputado Hernández empezó a darle respiración artificial mientras los otros llegaron y tomaron posesión. Mientras tanto, el diputado de San hizo una ruta para tener también al hospital de López con otros miembros de la estación de ley. Los oficiales y los otros también dieron un seguimiento también para el hospital para que la jovencita fuera resucitada. Cada segundo fue muy importante tratando una emergencia. La reacción muy rápida de estos oficiales salvó la vida de este niño. Es el personal también trata contratos también y accidentes. Estación 31 tiene un número muy deportivo poniendo estos incendios antes que dispersen junto con otro departamento. Es unidad de la estación 31 consistentemente bajo el daño. Por ejemplo, de la empresa, ese fue el caso donde una también un accidente de dobles hospisos también tuvo rescatar a un perro. Y también un incendio que tuvo también en el techo y también un infierno que tuvo también. Estos fueron también expandiéndose a diferentes hogares. La estación 31 y su persona rutinamente retiró también y trajo a los pacientes en diferentes multilehículos. En la Rosecrans también en la autopista C-210, donde muchos de ellos estaban en una condición crítica. Y también en Rosecrans donde un carro chocó contra un árbol. Esa persona estaba atrapada dentro del vehículo. Ellos usaron lo que se llama The Jaws of Life. Estas acciones de estos oficiales es otro día también para ellos el trabajo. Es parte de su trabajo. Tenemos suerte de tener a servidos en nuestra ciudad. Esa también razón. Estoy muy orgulloso de darse un premio también de excelencia a ellos. Vamos a dar una premio, por favor, de excelencia. Ahora, ¿alguien también del departamento quiere venir y decir unas palabras? Por favor, tenemos a un orador aquí presente. Tenemos 10 bomberos que sirven 7 días a la semana. Tenemos los camiones especiales del departamento de bomberos en la ciudad de Paramount. Y también en las Añas Incorporadas, también que tratamos de anexarnos. Tenemos una gran estación 31. Tenemos una historia de nuestro. Es una hermandad que tenemos entre nosotros todos los bomberos. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Aprecio mucho este premio y gracias. Condado, orador también del departamento de Aguasiles. Hola, yo soy Andrew Valenzuela también. Quiero darle gracias a todos ustedes por estar aquí nosotros presente. La estación 31 también queremos hacer nosotros lo que hacemos junto con ustedes, apoyándolo a ustedes y los aprecio. Nuestro trabajo es igual salvar vidas. Gracias. 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 Lourdes. Lourdes ha trabajado muy intensamente con el desarrollo también de la comunidad discapacitada, especialmente con un ballet de clases folclórico. Esta clase provee a los individuos con un apoyo positivo para expresar su creatividad. También es un alcalde previo también del premio de excelencia muy orgulloso. Lourdes está aquí para aceptar nuestra proclamación esta tarde. Lourdes quiere decir unas palabras. Dijo gracias. 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 Él dice, tras horas, por favor, pase al frente. Él es miembro también del Club de Mujeres y presidente de los Cerritos Club para Mujeres. Como menciona Marce, es el Día de la Historia del Mes de la Mujer. Esto reconoce las contribuciones de mujeres en todas las razas, clases y grupos técnicos que hacen a los Estados Unidos. También hace un hincapié a los logros que se han logrado a través de la American Historia también en esta variedad de campos. Como lo hacemos todos los años, le da honra también al Club de Mujeres con un impacto positivo que ha tenido en nuestra comunidad desde 1926. Ellos han contribuido al bienestar de nuestras familias, estudiantes a través de días festivos, becas y mucho más. En adición, provee también una gran oportunidad para las mujeres locales que se involucren y den aporten a la ciudad. Es un legado también por un más de un año también. Y encerca este mes, apropiadamente, hemos también instalar una escultura también al Centro. Sí, creo que honra también al 19 enmienda de la Constitución que da el derecho a las mujeres, el derecho de voto en 1920. Como mencioné, todas las mujeres de la Junta del Consejo es nada más el quinto en la historia de California. Este hecho va a ser notado en esta escultura. Vamos a presentar esta proclamación del mes al Club. Cualquier otro miembro, por favor, pasen al Berencia y a Liz. Quisieras decir unas palabras, por favor, pasen. Por favor, miembras del Club de Mujeres. Muchísimas gracias, como Adri dijo, después de una mujer, hay un nombre. Gracias. 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 Por favor, por favor, pasen al frente. El desastre del programa de la ciudad de Long Beach y Río Hondo del capítulo de la Cruz Roja, por favor, pasen al frente. Está aquí para pedirnos dar conocimiento a la Cruz Roja. Va a tener comparación ayudando a otros en tiempos de crisis. El capítulo local está muy activo en nuestra ciudad y apreciamos la asociación. Es una de las cosas más importantes que haces, es mantener y acumular sangre también. Esos bancos de sangre están a los bajos, más bajos desde décadas. Posiblemente la mejor de honrar a la Cruz Roja por el trabajo que haces, ir y donar sangre. Vayan a Redclasp.org para ayudarnos. Esto nos salva vidas. ¿Quisieran decir palabras? La Cruz Roja es un tiempo muy importante. En 1943, este mes fue establecido por nuestro presidente en esa ocasión y hemos estado honrando este mes. La razón por este honor es porque los voluntarios que en realidad hacen todo el trabajo, el 90% de la Cruz Roja está tratando ahorita por los voluntarios. Es una parte muy importante. Voy a decir que es un honor trabajar con la Junta de Paramán. Todos aquí trabajamos muy arduamente, manteniendo al público. Estoy también continuando estos servicios gratuitos al público, con seguridad pública, capacitaciones, todas esas cosas que son tan importantes. Y también detectores de incendio, Tompambién y de humo. Les sugieren, prefieren tener uno, vayan al departamento de bomberos a obtener un detector de humo. Gratuitos. Sí, también para los voluntarios. Quisiera decir, la Cruz Roja siempre está abierta para voluntarios. Necesitamos mucho. Yo he sido voluntaria por 15 años trabajando en las áreas de desastres en diferentes áreas de nuestro estado. Si están interesados, por favor, inscríbanse. Necesitamos voluntarios, siempre. Necesitamos voluntarios, siempre. Y estas están las presentaciones de esta noche. Muchas gracias a todos por estar aquí en Paramá y hacer para un lugar maravilloso para vivir y trabajar. Vamos a hacer un video corto de las noticias del canal 4 que fue aquí en la ciudad de Paramá. Tomen vista, pídalo, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alisa, por favor. Hola. Gracias. 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 Una encuesta a los eventos también de los participantes formales y anteriores en este programa. Después de las respuestas que indicamos también, los deportes para adultos con ese interés fueron soccer, soccer y básquetbol. Recientemente, y si uno está en cuenta y otros miembros también de Parques y Recreaciones y la Sociedad del Distrito 10 de los 11 ciudades de la encuesta, tienen deportes también debido a la falta de interés. De esos que no tienen deportes, básquetbol, softball y béisbol. Cuando peticionado qué tan fueron los deportes y programas que hicimos en participación, 50% respondió en la escala, indicando también que la participación estaba trabajando bien y 50% respondió también en el acuerdo también, indicando que la participación fue un promedio. Con la excepción también de esto, para el Condado de Orange participaron y todos dijeron que la participación estaba trabajando bien. Esto indicó que los residentes tenían más tiempo libre de recursos para involucrarse en estas actividades. Lo que quisiéramos decir y que sea disponible para la población de adultos de deportes es condición física y deportes. En términos de también de educación física, tenemos varios recursos disponibles a nuestras comunidades. Muchos que están trabajando también, canchas de básquetbol, gimnasios y albercas de natación. Y también en lugar de enlistar esas recreaciones al azar, estamos ahorita nombrándolos para un programa que estamos llamando 16-16, parte de recreación. Esto va a incluir a cualquier programa de condición física y recreación. Y vamos también de las edades de 16 a 60 años de edad. Ese siendo programa va a ser clave. Y vamos a hablar también con una plataforma también que tenemos dirigiendo para comunicaciones con nuestras organizaciones de adultos. Bajo el 16-16 este programa, vamos a continuar existiendo las actividades. Vamos a lanzar actividades también, nuevas actividades. En relación a los deportes, nuevas actividades, incluyendo también, pasamos sobre la línea. En relación a los deportes, nuevas actividades, incluyendo también adultos, también en las ligas de soccer. Y también lo comentamos en el club, también en las ligas de béisbol. Y también estamos en un programa que está continuando y que va a cambiar a través del año basado en el interés de las comunidades y los supervisores. Vamos a continuar ofreciendo el programa de gimnasios a través de la primavera y el verano. Actividad del gimnasio, más de básquetbol, vóleybol. Para el componente de condición física, vamos a tener la escuela preparatoria de Paramount. Cada mes va a tener condición también física en cualquier parte de los parques. Vamos a tener en el parque Paramount. Ahí tenemos un ancho increíble con un periodo de 30 miembros comunitarios que vienen a tener la clase. El marzo, entonces, va a tener un parque de salud. Junto también con FIET, vamos a tener un grupo de caminata y clases de Zumba y actividades también a través del parque. Esta semana pasada, la Zumba que tuvimos fue un gran éxito. Tenemos más de 100 participantes y pasamos más de mil dólares para la participación de becas. Ofrecimos a tener clases de Zumba como para capacitación, de capacitación para mujeres, clases aeróbicas en agua y clases de natación. Para nuestro parque de recreación y oportunidades, un ambiente de los adultos, de los residentes. Vamos a conducir también nuestro primer comentario de la plaza. Este es un evento también de los adultos de 21 para gozar también los comentarios. En la recreación también, papel de luces también de plazas. Y también vamos a proponer los esfuerzos del primer tituleto también. Esto va a ser la noche también socializarse y más importante que tenemos también en la sesión 23. Vamos a poner la noche de cuidado de niños. Es donde poner para que los padres planeen también la próxima noche a una de esas fechas. ¿Qué les permitirá a ellos también sabiendo que van a estar sus hijos en un lugar seguro y sano, en un parque de recreación de la ciudad? También estamos viendo también a lanzar excursión. Hay programas también de excursiones, pues el viajes, festivales locales, casino y días de otro también utilidades que pueden identificarse después como los residentes apliquen. Se recomienda que la Junta apruebe también y modifique la propuesta que ven ustedes. Y con eso concluyo mi reporte. Si tienen alguna pregunta, un comentario. Ese es maravilloso. Me da mucho gusto también que las clases de Zumba y les pedí también si vamos a hacer eso una vez más. Sí, si lo vamos a hacer. Estoy seguro que vas a tener lo que hacer una vez más. Fue muy divertido. Fue muy orgulloso. Mucho gusto verlos por acá. Gracias. Quiero, ya sé que nos reunimos en los parques de recreación para adultos y hablamos el nombre que íbamos a poner. Me encanta ese nombre que pusimos al programa. He estado participando en las últimas dos semanas en un programa de capacitación intensivo y es intenso, es muy intenso el programa. Llego a la casa toda adolorida por toda una semana. Mi estómago, mis músculos, todo me duele. Y también participé también después que fui a hacer ejercicio en la clase, fui a la clase de Zumba, Zumba Town. Y también fue muy divertido. Pasé como 45 minutos con ellos, pero es un buen grupo que le pido a todos los adultos que por favor vengan. Y si ustedes pueden moverse nada más un poquito. Es muy divertido. Se divierte, se ríe uno participando. Gracias a todos ustedes por su trabajo. Dices que hiciste Zumba por 45 minutos. No, dice, estuve ahí 45 minutos, pero no hice 45 minutos de Zumba. Es un poquito de moverse. Sí, muchas gracias a todos. Quiero la forma que ustedes hicieron los volantes en la mercadería. También las personas puedan ponerlo en su calendario. Yo creo que es por eso que podemos tener buena reunión, porque podemos planear. Muchas veces estamos con nuestra familia cocinando, pero que ese calendario va a trabajar muy bien. Sí, es alcalde. No, 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 no. Segunda por Aguayo. Sí, alcalde, Omos, sí. Ahora vamos al punto número 12, que es la resolución de 22.000. Sí, señor alcalde, recibidamente el punto número 12 y 13 están relacionados, están ahorita ubicados también la Junta del Consejo, ¿sí o no? Ustedes quisieran también posesión también de un par de propuestas de las medidas que podemos potencialmente en futuro. El segundo que ustedes van a escuchar, vamos a escuchar un poquito en la conferencia del año pasado que asistimos, es una propuesta de la Constitución que prohíbe la venta de futuros de las administraciones. Y esto también es B9, es B9, también dice, 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 dice también, el Estado va a tomar una forma de control también de la ciudad. Señor Villalpando, también te vamos a dar más detalles de esto. Sí, gracias, señor Villalpando y miembro de la Junta del Consejo. Ya básicamente acaba de hacer toda la presentación. Entonces, vamos, entonces, hemos decidido este punto, es una petición de la Junta del Consejo para tomar posición en la propuesta, de una propuesta de la medida que no esté junto con la legislación. Voy ahorita los detalles, ahorita, para que estés claro también de lo que estás ahorita, estamos peticionando a la Junta del Consejo. Pero también con esto, entonces, en sí, voy a hablar en sí, lo que vamos a estar hablando ahorita, estamos hablando de una propuesta que se está proporcionando por una coalición de, que empezó en el sur de la ciudad, también en la costa, que formaron un comité que se llama el Voces del Comité. Esa iniciativa, lo que están pidiendo, están proponiendo también que pongan en la boleta del estatal, es que se deriva también del producto de las leyes 9 y 10, que nos diría que fueron adoptados, pero son inactuadas también la legislatura, inactuadas también por el gobierno, por totar también. Estas leyes, como ustedes escucharon muchas anteriormente, tienen también control del aspecto de estos, del aspecto de viviendas, pero es algo que siempre está fuera. Más de 400 ciudades del estado de California, tiene 400 ciudades, más y todas, entonces, tienen ahorita, han anunciado todas las leyes del Senado 9 y 10. Es nada más porque estos controles locales y viviendas, problemas de vivienda, esas leyes están con los constructores, que tengan los distribuidores también, a familias sencillas también, con la aprobación local, con ningún entonces contribución para hacer fondos, recreación, seguridad pública o cualquier otro servicio. Nada de esto es algo que ustedes ya han escuchado anteriormente, pero más adelante es B9 también, les voy a los constructores que construyan también viviendas más caras y las unidades que sean reserva para viviendas también, con cero contribuciones a viviendas y programas. Al final, esas leyes ignoraron la voz de las comunidades locales y tomaron también una medida, lleva a todos. Y si tú viajas todo esto al norte de California, no tienes ninguna densidad que tenemos aquí en la visión de Los Ángeles, pero la ley aplica lo mismo en todas las partes. Y una vez más, es un ataque directo también de ninguna de las leyes fue pasada sin ninguno, nada más de los votantes locales y no de sus constituyentes de ningún votante en California. Por lo tanto, entonces, con esto vamos a hablar un poquito también de la propuesta de esta, nuestra voz también y colisión y propuestas de estas boletas y problemas también que fueron presentados para el estado de la boleta del estado 24. Una vez no se ha presentado por esos 22 en la boleta, porque yo supe también de las legales, las seguramente representantes de las ciudades de California pararon colectando también las firmas, porque no iban a hacer, no iban a llenar la fecha de vencimiento para llenar un millón de firmas que se necesitaban. Ese 22, 22, esta boleta están elevando, se están los esfuerzos para ponerlo en la boleta del 2024, con la propuesta y lo que están quieren hacer, hacer una enmienda a la constitución del estado de California. Esencialmente, quieren añadir un lenguaje que estipule que cualquier acción que el estado tome y que no supresiva también las zonas locales. Esto es la forma también que la SB9 y estas provisiones agentes con esto entonces y esta firma también que está ahorita en sí, es una forma más activa, una boleta, una medida del proceso de también estar ahorita, está también apoyada por comunidades y agencias del sur de California y sigue creciendo, pero a través de esas comunidades y agencias que son miles de individuos y oficilios que han sido elegidos, se han venido en apoyo a esta propuesta. Entonces, actualmente lo más significante es a través de la fundación y las donaciones también, es basada también y sigue creciendo. Déjame entonces presentarte ahorita información y actos también, y esto va a ser porque son los puntos que se van a tomar ahorita de la propuesta y de la iniciativa. Y hablando de estos puntos, la primera provisión de esta propuesta es que la boleta iniciativa especifica también las leyes locales con leyes y conflictos. Esto significa que cualquier acción de la ciudad que suceda también todos los conflictos de las leyes estatales. La segunda provisión también identificar las áreas también que les constituyen a prevenir también de la ley del SB9, que es básicamente remover una medida es para todos. Entonces, van a poder identificar y dejar que el Estado identifique las áreas en las cuales las leyes SB9 serían más apropiadas. La provisión sería entonces que va a limitar al Estado la discreción, cómo apropiar fondos en relatoria de viviendas y problemas. Eso significa que van a inspirar que el Estado no puede negar fondos a la ciudad ni condados que no actúen tampoco en sus propias zonas que conflicten con la ley estatal. Yo estoy simplemente... Es parte donde yo quiero articular la diferencia que existe en una boleta estatal y lo que estamos proponiendo y la coalición está proponiendo y lo que la ley estatal legislatura está diciéndonos. Eso es nada más, es un recordatorio de nuestra plataforma, de que la Junta del Consejo que adopte y esta plataforma, los principios también de esta boleta están en línea con la plataforma legislatoria, que ese asunto no es una legislatura propuesta, que ha sido construida la legislatura. Esta es nada más una boleta propuesta, una medida que está buscando todavía quien la apoye. Como ustedes saben, la Junta del Consejo tiene que tener cuidado si en sí podemos apoyar esta propuesta de la medida. Entonces, al haber dicho en toda la petición que ahorita para la Junta, que tomen una posición en la boleta, ese es un recordatorio nada más del idioma y lenguaje que está en la plataforma para hablar de eso, para también tener un, para que el personal haga un seguimiento de la petición y tomar precisión en los asuntos legislativos, también provee un enfoque también de abogacía para oposición. Con esto, entonces, recomiendo que la Junta del Consejo discute también la boleta iniciativa y si la Junta del Consejo apoya la iniciativa de la Boleta Ruta, resuelve 2.0.1.6 y apoyando también la boleta iniciativa, autorizando también la enlistación de la ciudad de Paraná, como la apoyan, si tienen alguna pregunta. No hay fondos para lidiar con la sobrepoblación en las escuelas, necesitamos más policía, necesitamos más policía, necesitamos más escuelas en el momento de Paraná, ¿qué vamos a hacer con eso? Y he hablado con los legisladores. Creo que el error más grande es que hacen estos mandatos estatales como un tamaño que encaja a todos. Así de que no somos Long Beach, no somos el norte de California, no somos cerritos. Todos, las necesidades son diferentes. Tenemos el derecho de gobernar nuestras propias ciudades de forma productiva para nuestros residentes y escuchar a las personas dentro de nuestra comunidad y adoptar las necesidades de vivienda y muchas otras cosas. Yo estoy mucho a favor de empujar un poquito y decirle al Estado que se está un poquito avaricioso, si no están escuchando a las personas que representan. Muy bien dicho, concejal. Puedo preguntarle, porque esto no va a ir a las boletas, sino que después de un tiempo va a haber tiempo, vamos a poder medir lo efectivo que ha estado haciendo de forma local, porque ya comenzó el proceso. Así, no, no, no. Quizás ocho meses después podemos regresar y educarnos un poquito en cuanto a los efectos para usarlo como ideas, para decir todo lo que sucede en nuestras comunidades. Sí, absolutamente. Hemos visto un uso, un aumento del uso. No, no, no tuvimos nada que decir ahí nosotros. Se aumentan las soluciones para eso y algunas que se han hecho. El SB9 va a ser, creo que algo muy importante, un detalle muy importante en cuanto a lo que el SB9 es, el de que no lo valoramos, es que los oponentes, es que no están viendo bien claro, pero obviamente hay mucho interés de parte de los que están haciendo desarrollos y vamos a escuchar mucho de ese sentimiento con personas que se oponen al SB9. Así es de que vamos a tener una muy buena educación en un par de años para poder ver cuántos de estos se están construyendo por corporaciones totalmente. Colegas, voy a hacer la propuesta de las que apoyan y a poner a la ciudad de Paramount como alguien que aprueba. Yo, Lemon, segundo. Tenemos una segunda por Lemon y otra por... Consejal Aguayo, absolutamente. Consejal Lemon, sí. Vicealcalde Cuellar y alcaldesa Olmos. Vamos a proceder con el artículo 13, que es otra resolución. Sí, gracias, alcaldesa. Algunos de los artículos anteriores también tienen que ver con la postura del concejal por una medida de boletas posible. La organización a la que pertenemos pide que pidamos esta y esta puede ser descrita como la mesa redonda para movilizar nuestra capacidad de recorrer los costos. Haces de que sin robarle aquí el... Voy a pasarle el micrófono a alguien que les va a repasar el artículo. Muy bien. Gracias de nuevo. Buenas tardes, alcaldesa y los concejales. Todo el mismo proceso aquí. No voy a entrar en detalle de las diferencias esta vez. Básicamente voy a hablar un poquito acerca de los cuales son los principios de esta propuesta, la iniciativa. De nuevo, están firmalizados que en los últimos años en la ciudad de California, CITIES, ahora son CAL CITIES, ya cambiaron de nombre, pero le están pidiendo a las ciudades por todo el estado que vengan en opuesta de esta iniciativa. Y les pido disculpas por el nombre, es lo que es, pero es... Pero sin embargo, es una iniciativa de propuesta que se presentó, cumplió con la fecha límite y si colectamos el millón de millas para la fecha límite, CAL CITIES espera que no sea así. Va a reunir los requisitos para la boleta de 2022. Actualmente, la iniciativa, perdón, la resolución que CAL CITIES nos trajo para oponernos a esta iniciativa de boleta está apoyada por 35 comunidades y agencias y sigue creciendo. Y 8 simplemente en nuestra área local. Así es de que con esto vamos a hacer un poquito de antecedentes y mantener... En términos básicos, esto pide por CAL CITIES que se termine la iniciativa que está creciendo para que limite nuestra habilidad local y los votantes de la habilidad de los votantes para que instituyan nuestra autoridad de impuestos. La iniciativa tiene el objetivo de hacer eso y una prorrogativa de las agencias locales. Ustedes van a ver en estas siguientes diapositivas que no solamente es una amenaza para el control, pero va a eliminar nuestra autoridad de recorrer los costos. Va a impactar la ciudad para pagar por servicios importantes. Uno de los puntos que hace es que, claro, es el control local. La iniciativa no le permitirá a las personas decir cómo se deberían invertir el dinero de impuestos. Además, no va a invalidar las decisiones del juzgado que va a impactar. La propuesta también crearía logros a que se crean empresas para que orteguen y colecten multas que están en lugar y que tienen la intención de proteger nuestras comunidades. Tercero, la medida de boleta amenería los ingresos que benefician a nuestras escuelas, los servicios locales, etc. Y, finalmente, la iniciativa restringiría quizás restringiría los honorarios que otorga la ciudad a través de honorarios. Esto, comúnmente, vemos estos honorarios que son asesorados para cosas tales como aceite, para gas en el futuro. Esto quizás restringa esos honorarios en el futuro. Esto es la divulgación que dice en la última presentación. Esto no es una cosa de legislatura que se ha presentado a la legislatura, sino que es una propuesta de una boleta. que se ha presentado Esto lo sacamos de la plataforma en cuanto a la plataforma y este punto se recomienda que el concejal revise la medida número 210042A1 si se opose a la medida y autorizando la lista de la ciudad de Parma como una oponente. Con mucho gusto puedo responder sus preguntas. Gracias por mi moción, Andrew. ¿Alguna pregunta para Andrew? Si no, voy a proceder y voy a entretener la moción, por favor. Lemon, un segundo. Una de la moción por Lemon se secunda por Quayer con su alcaldesa Aguayo, su alcaldesa Olmos. Sí, sí. Vamos a proceder con la número 14 la cual es consideración para opciones para la reorganización va con el nuevo ciclo electoral. Sí, para cumplir con la ley estatal debemos decidir en el proceso para que el concejal la siguiente tiene cuatro opciones para que elija el concejal que van a poner adelante el futuro de la reorganización. El concejal aquí está Heidi Luz actuario que se va a hacer cargo de esto. Gracias, señor. Buenas tardes su alcaldesa y concejales. Este artículo es una revisión de las opciones para el concejal la reorganización para el nuevo ciclo electoral como ya lo mencionó John. Como antecedente debido a la legislatura estatal que cambió la fecha de las elecciones principales la ciudad tuvo que hacer un ajuste con las fechas. Esto significa que la ciudad va a ir de allá para acá en números entre una fecha de junio y marzo. En los años que no son las elecciones presenciales la ciudad la elección va a ser en marzo y como resultado de este cambio el concejal de la ciudad necesita considerar las opciones para llevar a cabo su reorganización anual para la subalcaldesa y vicealcaldesa son elegidas por el concejal. En los años de elección el código electoral de gobierno requiere que esto se lleve a cabo en la reunión donde los resultados se van a declarar lo que significa que en los meses de la selección de junio tienen que reorganizarse en julio y en marzo el concejal necesita reorganizarse en abril. Sin embargo en los años que no son elecciones el concejal tiene discreción en cuanto a cuanto llevar a cabo la reorganización. El personal repasa algunos de los y vamos a presentar cuatro opciones para consideración. opción número uno es una reorganización de abril reconociendo que en los años de elección de junio la reorganización se va a tener que llevar a cabo en julio. Bajo esta opción los términos van desde nueve a quince meses. Opción dos es la reorganización de julio de nuevo que reconoce que en los años de elección de marzo la reorganización va a ser llevada a cabo en abril y bajo esta opción los términos también tienen un rango entre nueve a quince meses. Opción tres es lo que hemos llamado una reorganización donde esto se va a organizar en julio de los años de elección de julio y en abril de los años de elección de marzo y en los años de no elección la reorganización se llevará a cabo en junio. Bajo esta opción los términos tienen un rango desde diez a quince meses en vez de nueve a quince meses. La cuarta opción sería llevar a cabo una reorganización de abril y julio. Bajo esta opción el concejal de la ciudad va a continuar reorganizándose en abril de cada año y en los años en los que las elecciones están en junio una segunda reorganización será llevada a cabo en julio para simplemente afirmar la subalcaldesa o vicealcaldesa o que fueron elegidos. De esas cuatro opciones presentadas esto podría lograr la más tradicional los términos de alcaldesa o subalcaldesa sin embargo podría haber una disrupción con esta opción si en un año de elección un miembro del concejal elegido para fungir como alcaldesa o subalcaldesa no es elegido en la elección de junio. Esto concluye mi presentación. Sé que fue un poquito de muchas cifras sin números pero se recomienda que el concejal revise y hable acerca de las opciones que se le presentaron y elija con qué opción proceder. Una vez que reciban las direcciones de parte del concejal el personal va a regresar con una acción para memorializar la dirección del concejal y con eso con gusto estoy aquí para responder cualquier pregunta. ¿Quiere que votemos en la opción? Así es de que si elegimos en la opción ¿cómo vamos a hacerlo? ¿cómo vamos a hacerlo? Puede ser hecho por consensos o elegir la opción y esta le va a regresar a usted para que haya una adopción. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Heidi? No, no, yo no tengo ninguna pregunta. Personalmente yo estaría a favor de opción 4 parece ser que es la más balanceada y más justa para mí así es de que esa es la opción en la que yo favorezco. Sí, tengo la curiosidad. Creo que en la opción 4 la disrupción ¿qué sucede en dicho caso? Si hacemos eso y luego la elección no, 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 no no es para esa persona ¿qué se hace? Es un mandato que se haga la reorganización de nuevo así es de que si un individuo fue elegido como alcalde o vicealcalde y no estaban no fueron reelegidos entonces en julio después de la elección de julio tenemos que hacer una reorganización así es de que esa persona solo fungiría desde hasta julio y en julio elegiríamos uno que va a fungir desde julio hasta el siguiente abril y eso podría suceder aún ahora digo si ponemos alguien como alcalde y su término no termina para cuando llegue la elección podría suceder esto ahora mismo lo mismo podría suceder sí, sí tenemos un punto abril digamos que yo soy la subalcadera si me reeligen sí aún así es una opción absolutamente creo creo que también queremos hacer lo que está bien para asegurarnos que todos los consejales pueden fungir 12 meses eso es lo que necesito creo que eso debe ser justo creo que mi escuela estaría de acuerdo conmigo entonces tengo una opción sí cuando repasé mis notas es lo que yo también tenía no solo creo que es la más justa el proceso más justo y eso de 10 15 9 es un poquito está por todos lados todo esto así que yo tengo opciones también creo que la 4 tenemos que tiene que ser la 4 debido al hecho que algunos de nuestros vamos a fungir si nos eligen vamos a fungir 15 meses creo que a todos se les debe dar un año completo una de una oportunidad para fungir a nuestra servir para nuestra comunidad sí yo yo estoy para la 4 Heidi creo que tenemos un consenso y va a ser la opción de la 4 gracias su alcaldesa y vicealcaldesa digo vicealcaldesa tengo la moción bien gracias señor cámara por nada vamos a proceder con el artículo número 15 que es una resolución de audiencia pública número 22 014 sí el siguiente artículo es un muy importante requerido por el estado tiene que ver con las enmiendas de planificación general con todo lo que acompaña de lo de vivienda escuela justicia que por cierto es nuevo para nosotros todo esto hay ciudades que no adoptan estos documentos a tiempo y pierden el riesgo de recibir los fondos de parte del estado es muy importante que hagamos esto esto es una audiencia pública como usted mencionó y quizás recuerda que ya tuvimos varias reuniones hemos recibido aporte en cuanto a estos documentos que vamos a escuchar con nosotros estamos con alguien un rostro familiar Ross Tenson perdón de MIG Consultants ella nos estuvo aquí en esta reunión donde hablamos acerca de estos documentos en gran detalle entonces quizás la recuerden de la última vez con eso le voy a dejar aquí que hable Laura Laura gracias de la ciudad déjenme ver si puedo mostrar mi rostro sin mi tapabocas porque estamos llegando a un punto donde ya podemos hacer eso es un placer estar ante ustedes esta noche subalcaldesa subalcaldesa ha sido un proceso de casi dos años trabajando con la comunidad hablando con ustedes acerca de estas actualizaciones a su plan y el elemento de vivienda voy a pasar la presentación rápidamente relativamente rápido para poder ir a las preguntas si las tienen y después la plática del público quiero señalar yo que hemos recibido una carta de parte de la Secretaría de Desarrollo de Viviendas y que hace comentarios acerca del elemento de vivienda y estos documentos que están entre ustedes esta noche responde a esos comentarios e incorpora los cambios que la ciudad pidió que se les hace a eso así de que estamos repasando los documentos para recibir la retroalimentación lo que nos gustaría hacer esta noche es darles un resumen de cómo es que llegamos a esta noche particularmente con la involucración de la comunidad las voces de la comunidad y hablar individualmente acerca de cada uno de estos elementos lo de vivienda ambiental de salud protección y después proceder a las recomendaciones antes de hablar acerca de cada uno de esos de forma individual quiero decir que el elemento de la vivienda es el crítico el importante tiene que ser adoptado esto cada año de manera regular hay cosas que dicen que cuando uno adopta este si no tiene un nivel de seguridad que refleja lo de la estatal actual tiene que actualizar la seguridad y hay otra provisión que dice que si uno adopta dos elementos a la misma vez también necesitamos hacer este nuevo elemento de justicia ambiental por eso es que tenemos estos tres como un paquete creo que creo que es que es eso Star Wars sí creo que tenemos un poquito música temática sí sí gracias el plan general como saben es un documento de largo que parece ser como un horizonte de 28 es requerido por cada jurisdicción en el estado de California cada ciudad cada condado requiere que se haga eso y que adopten ciertos componentes requeridos del plan general llamados elementos ya mencionamos tres que estamos considerando esta noche mencioné el elemento de vivienda tiene que ser alto a cada ocho años y este describe los otros desencadenantes de por qué estos elementos están siendo considerados y en la parte de abajo desde la que se hizo esto la última vez han habido nuevos requerimientos que específicamente materiales peligrosos y despedicio algo que se le llama resiliencia y cómo es que la ciudad puede responder a estos cambios y con el clima con el tiempo las temperaturas que aumentan periodos de sequía más largos y cosas que pueden impactar a la comunidad así es que tenemos que planificar para esto hemos tenido mucha plática con la comunidad y pido disculpas por mi ahí está nos reunimos muchas veces con personas tuvimos los talleres en inglés y en español talleres que se llevan a cabo totalmente en español para poder asegurarnos que las personas se sentían que participaban en el idioma que están más cómodos lo que escuchamos y hicimos preguntas acerca de todos los tres temas de la vivienda seguridad y justicia ambiental la persona claramente identificó que hay necesidad de vivienda en la comunidad para personas de la tercera edad para veteranos gente con incapacidad así que tiene que haber un enfoque con esas necesidades específicas tiene que haber el proceso de los permisos aquí como mencionó la manera de la ciudad hay nuevas leyes en cuanto a estas unidades y la gente usa eso para poder poner más comunidades una barrera más baja y quizás el costo para que las las unidades puede que sea menos porque son unidades más pequeñas las personas pidieron que haya un balance tenemos que hacer que los espacios abiertos cumplen con las necesidades me encantó oír acerca de lo recreacional que van a cumplir con las necesidades de la comunidad dijeron las personas pero tiene uno que responder a las necesidades de la comunidad y después en cuanto a los problemas de seguridad y probablemente recuerden que tuvimos pláticas largas acerca de esto con el concejal de planificaciones que han habido problemas en cuanto a las residencias y los vecindarios cercana a proximidad con las áreas industriales que tiene que haber ciertas medidas para proteger a las personas con lo que se relaciona con esos negocios así es de que el elemento de vivienda significa que vamos hacia atrás hacia adelante para incluir una asesoría de lo que ha hecho esta ciudad en los últimos ocho años y cuáles son los buenos programas para llevar a cabo que sí ha funcionado y qué cosas no deben de ponerse en su lugar así es de que el elemento más que nada responde con lo estatal pero también responde a las voces de la comunidad y tiene programas y políticas en lugar para reflejar lo que la comunidad ha dicho que es importante para las personas que viven en la ciudad Paramount el elemento de vivienda no es un documento tan largo pero como dije ve lo que son las necesidades cuáles quizás sean las restricciones con las viviendas cómo se pueden remover esas restricciones cuáles son las fuentes en cuanto a dinero y tierra disponible o reuso de propiedades y qué ha hecho la ciudad en el pasado todo esto tiene que encaja en el plan de vivienda el pilar de este elemento es cuántas unidades más tiene la obligación de Paramount de ofrecer no construir sino que ofrecer el uso de la tierra y en los siguientes ocho años esas cifras son 364 unidades de vivienda ya sea que sea en condominio apartamento casa hay muchas formas de cumplir con esas necesidades no es tan sólo la necesidad completa de 364 unidades pero cómo es que esto se puede separar en categoría desde muy bajo ingreso hasta a lo que se llama los que están al precio del mercado quizás recuerden que esta es la cifra que surge primero de parte del estado que se le asigna a la parte de la región del sur de California la obligación para SCAG era proveer 1.3 millones de unidades en los últimos años y a lo que le toca a Paramount son 364 estas son cifras que puedo lanzar no solamente para que comparemos la ciudad de Gary Grove tiene como de 19 mil unidades tiene que cumplir con eso esto va a ser difícil va a ser difícil la ciudad de Pasadena son como 96 mil unidades Long Beach no recuerdo ahorita pero que son como 23 mil entonces las cifras varían pero mayormente se hizo se distribuyó algo justo para las todos los que antes estaban en Paramount saben que no hay lugares vacantes donde van a poner viviendas para 300 y pico unidades esto solamente puede ocurrir sobre propiedades que son lo que se llaman no utilizadas que significa no se construyó todo lo que se requiere o lugares en donde los dueños de propiedades quieren cambiar el uso de su propiedad así es de que este elemento de vivienda requiere mucho de dos ganzares de vivienda lo que se le llama el Clearwater East Pacific Plant donde los dueños hablaron acerca de muchos años para transformar su vivienda y también existe el North Permit Gateway donde tenemos planificación que se está llevando a cabo para un desarrollo orientado con el tránsito si es que el plan de Santana que quizás le cambien el nombre si llega una oportunidad de crear un TOD District alrededor de esa estación de Trenante entre esas dos áreas es donde mayormente estaría eso de lo de las viviendas y quiero saber quiero decir vieron aquí el detalle de la vivienda que el plan de vivienda muestra que hay capacidad más allá de estas 364 y esto es para crear un buffer en caso de que una propiedad no se desarrolla tenemos lugares en otros lugares que se puede llevar a cabo esto entonces tenemos que hacer algo que sea más allá de lo que donde se encuentra entonces las claves de vivienda principales que están en el elemento son esa de asegurarnos que los planes específicos pueden ser aprobados y proveer eso lo de la zonificación y la densidad se aumentaría a 30 unidades por acre mínimo lo cual es más elevado de lo que el EFF tiene hoy que son 22 unidades creo que en mayo tuvimos una plática con la ciudad dejándonos que bajo la ciudad y el señor cabrón corríjame si estoy equivocado pero esencialmente la medida EFF no tiene fuerza bajo la ley actual como un monitorio o un límite en cuanto a esas unidades entonces son uno de los programas claves para aumentar la densidad y hacer que la ciudad está participando de forma regional y abordando el tema de la gente sin viviendas para asegurarnos que hay programas que hay unidades de vivienda que en la ciudad y hacerlo un poquito más apresurado para la gente para que cumplanos con todas esas leyes asegurándonos que cualquier restricción se remueva y hay un gran enfoque este año en este ciclo para asegurarnos que la ciudad de forma afirmativa está cumpliendo con lo de las viviendas justas que no hay barreras para las personas quienes han recibido discriminación en el pasado ya sea por dueños de casa o que no se se rehusan a alquilar a los de sección 8 y así es que como les mencioné anteriormente este borrador de la vivienda fue aprobado por el proceso y este elemento adoptado si actuamos aquí se le va a presentar de nuevo para el Estado para que sea certificado y creo que el personal está pidiendo que como parte de la resolución que si hay ciertas enmiendas para lograr esa certificación que al personal se le dé la autoridad para que ellos hagan esto justicia ambiental ¿qué es justicia ambiental? es tratar justamente a todas las razas todas las personas asegurarnos como ya lo dije en cuanto que también haya lo de las viviendas y que hacer las personas son creadas de forma igual en la comunidad y reconocer que en el pasado algunos vecindarios o comunidades algunos grupos han recibido se les ha impuesto ciertas injusticias en la que sean cerca de áreas industriales pero la justicia ambiental también ve formas de hacer una vez que todos dentro de la comunidad tienen acceso igual para esas cosas que aseguran una alta calidad de vida comida saludable programas recreacionales este es el otro componente de este programa este mapa y les pido disculpas van a necesitar un nuevo clicker pónganlo allí y apunten que necesitamos para el 2022 ocupamos un clicker nuevo un botoncito nuevo aquí donde está Perman junto con sus vecinos indica basado en un análisis que el estado llevó a cabo donde existen las desventajas debido al acceso para esas cosas que hacen las vidas más agradable y podemos ver aquí creo que esto probablemente no es una sorpresa para nosotros aquí en esta sala que esta área del sur de la bahía tiene varias cosas donde es por la presencia de las autopistas el tráfico o la actividad del puerto entonces todo lo que está en rojo indica que esas comunidades tienen una respuesta más grande en comparación las áreas que están en verde o amarillo el enfoque del elemento de justicia ambiental se propone para que aborde esos problemas de población y que haya control adecuado en los áreas industriales para proteger los vecindarios donde pueda abrir más espacio la ciudad para hacer esto para aumentar las actividades físicas dije como por ejemplo el programa 16-16-60 suena excelente para expandir y ofrecer comidas saludables y quizás removiendo los lugares de licorería y animar a que pongamos otro tipo de tiendas que proveen mejores comidas y más que nada asegurarnos que todos dentro de la comunidad se siente que tienen la posibilidad de llegar a una reunión como esta o cualquier otra reunión y que exprese su voz y esta sea escuchada este mapa le gustaría que mueva los diapositivas por usted si puede usted hacer eso si gracias vamos a sacarnos aquí por un momento este mapa estuvo en el reporte simplemente indica las áreas de la comunidad donde las personas han identificado su deseo de que se pongan más árboles o lugares públicos para reunirse y mejorar acceso a los servicios siguiente diapositiva finalmente el elemento de seguridad y salud como mencioné el enfoque de este elemento era abordarlo de los problemas de incendios no es algo que nos preocupa mucho aquí pero el cambio de clima el enfoque fue para averiguar formas de ajustarnos a los cambios de clima y reconocer que aquí tenemos un plan en la ciudad que ya hace esto ya se encarga de esto y siguiente diapositiva la nueva política en programa se enfoca en resiliencia y podemos ver aquí en los puntos los programas que ya se han incluido para abordar este nuevo tema siguiente diapositiva incluye hacer cosas tales como instalar más infraestructura verde como la ciudad ya lo ha hecho en las áreas divisoras donde se puede capturar el agua pluvial y se pueden poner más áreas verdes y reducir el gas las emisiones de gas a través de programas pero cosas también que la ciudad puede hacer para permitir a los ciudadanos ayudar a reducir las emisiones de gas incluyendo andar en bicicleta y caminar un poquito más creo que esta es una gran comunidad y creo que si los lugares tienen lugares seguros para ir en bicicleta o caminar y el zumbatón quizás puedan hacer eso o siguiente diapositiva como dije anteriormente esto se une muy cerca con el plan de acción de clima y siguiente diapositiva con eso su alcaldesa y los concejales siguiente diapositiva me gustaría presentarles la recomendación que su personal hizo para hacer la declaración negativa que se ha adoptado y adoptar la resolución 22.014 y también darle al personal la capacidad de hacer revisiones pequeñas al elemento de vivienda en respuesta a cualquier comentario que HCD quizás tenga con ese elemento adoptado y con eso puedo quedarme aquí responder preguntas y estar sentado aquí y que ustedes salgan gracias por la presentación colegas tienen ustedes alguna pregunta fue algo muy detallado sí fue muy detallado eso creo que me da gusto que está usted aquí para ver lo del programa de adultos porque tuvo mucho que ver con lo que usted dijo así que fue como perfecto sí quedé impresionada yo aunque estoy ahí al final de ese programa de 1660 no sé sabe que usted va a ser nuestra invitada de honor debería venir a ejercitar con nosotros nos encantaría tener ahí John Carford creo que tengo una pregunta pero usted quiero confirmar dijo usted que los 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 nos dan crédito por las cifras sí bien esta es una audiencia pública voy a abrir la audiencia para el micrófono no no hay testimonio a favor tenemos alguien que se opone no tampoco nadie se opone bueno una emoción para cerrar al público de los comentarios secundado por Lemano Aguayo lista por favor Aguayo Guillén y Lemans sí sí alcaldesa Olmos sí bueno vamos a proceder y entretener una emoción para adoptar una nueva emoción tengo una emoción por Claire Stearns la segunda de problemas una la llama lista la alcaldesa su alcaldesa siguiente emoción segundo moción por Aguayo secundada por Claire vamos a proceder con el artículo siguiente que es la resolución de 2201 segundo el artículo es una enmienda del plan general estos no han sido actualizados ya en buen tiempo y están muy anticuados sentimos que estos cambios van a modernizar y nos van a poner al corriente con lo que tienen las otras ciudades en su lugar y como se ya sabe el concejal ya aprobó los fondos para estas pólizas así es de que ahorita solamente están mostrando los detalles de estas pólizas con eso voy a dejar que hable el maire de la ciudad del señor Villapondo que les va a hablar acerca de esto gracias gracias a la alcaldesa concejal en esta reunión diciembre 15 de 2021 la ciudad adoptó este manual que fue la primera actualización que fue hace más de tres décadas para las pólizas de la ciudad como cualquier organización particularmente en las gubernamentales o municipalidades las pólizas como es que son tan comprensivas son lo que impulsa a nuestra administración aquí es lo que hacemos como administradores es como llevamos a cabo nuestro negocio cotidiano para todos los ciudadanos de la ciudad entonces a veces decimos recursos humanos como referimos a los recursos humanos con nuestro nivel así es como llevamos a cabo la póliza de la ciudad contiene varias sesiones que incluyen las para los ciudadanos que están en cumplimiento con las leyes estatales y federales cosas como oportunidades de empleo de igualdad beneficios y demás de vez en cuando vemos esta póliza para ver qué áreas están actualizadas y también como ustedes ya saben como lo hemos hecho en el pasado también también llevarlo a hacerlo en mejores prácticas cuando nos compramos con otras agencias durante una revisión actual notamos que había unas partes de la póliza dos partes de lo que habíamos hecho que están muy fuera de actualización como dijo John anticuadas entonces según nuestro código municipal particularmente uno de los artículos del código es esto simplemente mantenido por el departamento de recursos humanos y lo actualizamos periódicamente como ya lo mencioné las modificaciones a la póliza que impactan se presentan al concejal para adopción para este caso en particular debido a que el emano de la ciudad según el código administra la póliza pedimos que el concejal apruebe esto para cosas que tienen que ver con lo de la economía donde el el manera de la ciudad implementaría en esto y resolver los detalles así es de que lo primero es lo que estamos a recomendar es un cambio a nuestro celular con esas pólizas por cierto la de el celular bilingüe no tenemos pólizas nunca tuvimos pólizas ustedes ya se imaginarán la discrepancia que viene con esto esto de hecho presenta la primera póliza para esto lo que hemos tenido es una práctica actualmente para los reembolsos de 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 que la ciudad pagaría 250 dólares para que se compre un celular de su opción cada dos años donde la ciudad paga la factura del teléfono esto es algo que por varias razones le damos al empleado 250 dólares para que compre su propio celular pero la ciudad administra las facturas esto es problemático porque de hecho tenemos que ver cada factura por cada uno de los empleados que ofrece este plan y si hay alguna discrepancia digamos que el empleado accidentalmente añadió un plan internacional tenemos que ir tras el empleado para que le pague de regreso a la ciudad esto es una forma muy fuera de que no está actualizada para hacer este programa entonces lo que vamos a hacer es van a hacer algunos cambios quiero hablar un poquito acerca de por qué es importante tener una política en el lugar y reembolsar a los empleados por el uso que es importante no es algo que es beneficiar o beneficiar esto es una práctica estandarte para reembolsar a los empleados si no reembolsamos totalmente por lo menos parte de esto esto crea la responsabilidad y nos aseguramos que las leyes se están llevando a cabo y que las mejores prácticas se están llevando a cabo esto es algo que los que hacen auditoría ven cada año este tipo de pólizas y también eso nos protege de fraude déjenme revertirme un poquito y déjenme ver que no pase nada no me brinqué nada actualmente no tenemos ninguna en cuanto al uso de los celulares esto es simplemente un borrador que estamos presentándoles donde el manejo de la ciudad daría la dirección pero lo que estamos proponiendo para poder reunir los requisitos para el programa los empleados tienen que cumplir con los siguientes no voy a hablar acerca de uno pero básicamente tiene que ver con que si usa usted el teléfono o se requiere que se usa el teléfono cuando tiene como requerimiento de la plaza que tiene aquí entonces la póliza que estamos llevando a cabo ante ustedes es la parte donde queremos pedirles a ustedes su aprobación es que queremos descontinuar los celulares que se ofrecen por parte de la ciudad por todas las razones que mencioné anteriormente en este caso todos los empleados actuales con celular les daríamos mejor y queremos aumentar esta cantidad de un poquito más para que esté un poquito más alineada con los estandartes y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar para que quiero seguir con eso en el reporte de esta tarde esta noche estamos recomendando que a los directores que reciban 25 dólares adicionales 75 dólares en total por mes para los planes o los aparatos o actualizaciones hay un error en este reporte nuestra intención era incluir al actuario y a la manera de la ciudad también en esta dirección así de que vamos a hacer este cambio voy a hacerlo verbalmente ahorita sería el actual de la ciudad y el asistente y el minor de la ciudad para los 25 dólares adicionales algo más que quiero saber es decir es que habla acerca de los hotspots y los planes de actualización actualmente bajo el plan de la ciudad ofrecemos hotspots como aparatos adicionales es algo que no queremos hacer porque es otra factura que tiene uno que repasar ahora ahora ya tenemos tecnología donde podemos añadir un simple plan para su celular para los hotspots que parece que es más eficaz para los procedimientos aquí hay un sonteo de las ciudades y los programas de las ciudades aledañas creemos que lo que estamos proponiendo es estar por aquí pueden ver aquí que una ciudad simplemente ofrece un salario otro ofrece solamente celular otro ofrece ambos para ejecutivos o no ejecutivos algunas personas nos reúnen requisitos y una ciudad ni siquiera ofrece nada la siguiente póliza que queremos actualizar es la paga para los bilingües como pensione anteriormente no tenemos una póliza en lugar ahorita solamente los empleados de tiempo completo reúnen los requisitos este paga por los bilingües son 15 dólares por mes y actualmente no tenemos estandartes ni requerimientos que estén en lugar como ustedes ya saben y esto es simplemente un poquito de antecedentes en la importancia de compensar a nuestros empleados con algún tipo de pago como ustedes ya saben aquí hay muchos hispanohablantes en Perlm frecuentemente se topan con situaciones donde tienen que usar el español para comunicarse con el público y como otras ciudades requiere por la ley que ofrezcan los servicios bilingües así como mucho como las reuniones de los consejales lo que estamos recomendando es una póliza que incorporaría las mejores prácticas y le otorgaría una compensación a los bilingües se les aumentaría un poquito más a los que son bilingües vamos a proponer no sé algo un poquito avanzado un sistema de tres tiers lo proponemos porque creo que tenemos un buen programa aquí queremos presentarse a ustedes para que ustedes lo aprueben y voy a hablar un poquito más acerca en la siguiente diapositiva también como recomendación queremos ofrecer este beneficio para las plazas de medio tiempo esto sería algo nuevo un beneficio añadido para los que son de medio tiempo estableceremos una criterio en cuanto a quienes reunirán los requisitos cuál sería las horas mínimas de trabajo al mes longitud de tiempo que llevan empleados por la ciudad y demás y estableceríamos y la criterio que estableceremos como policía es basado en algo muy importante que no está basado en la persona individual sino que se basa en la clasificación de una plaza específicamente la clasificación los requerimientos y deberes la frecuencia de que se expone en su trabajo y las expectativas de la clasificación al final qué tanto se comunicarían ellos con el público en el primer lugar aquí vemos que presentaremos 35 dólares por mes pago por bilingüe a todos los empleados de tiempo completo y plazas de medio tiempo que reunirían los requisitos para calificar para esto tenemos algo de criterio aquí básicamente cualquier tiempo de tiempo que recibe 15 dólares por ser bilingüe automáticamente reuniría los requisitos para esta otra grada como parte de esta grada el mano de la ciudad en su capacidad y su personal estas le serían ciertas clasificaciones que reunir los requisitos basados en los deberes y como mencioné el elegir a los de medio tiempo reunir los requisitos tendrían que tener un promedio de 80 horas por quincena para reunir los requisitos esto le aumentaría 75 dólares al mes estaría disponible para los que empleados de tiempo completo basado en sus responsabilidades laborales y deben poder hablar y entender un segundo idioma y que haya verificación de parte de un supervisor y recursos humanos de nuevo no todas las clasificaciones van a reunir los requisitos solamente van a ser algunos que serán establecidos por el manera de la ciudad y comenzaría con los deberes de laborales y responsabilidades y finalmente la tercera grada sería 150 horas por mes y esto sería algo que sería disponible para un gran número de empleados pero esto aumentaría el nivel de proficiencia a un grado muy elevado pero no solamente tiene uno que hablar y entenderlo pero tiene que leerlo y escribirlo tiene uno que toman un examen de proficiencia que será administrado por recursos humanos y posiblemente un consultante externo se requerirá que respondan a traducciones de traductoras verbales cuando se les pida y su clasificación tendría que frecuentemente significativamente interactuar con el público rutinariamente diariamente vemos estas gradas más como un respaldo para un momento cuando simplemente no tenemos a alguien en la oficina para proveer servicios y traducciones bilingües muy avanzadas los zonas en cuanto a los pagos pueden ver aquí también que aquí hay una variación no hay uno con tres gradas que hayamos encontrado aquí mayormente van a ver de dos y más o menos son similares los siguientes pasos para ambas pólizas como John mencionó sería la cantidad monetaria que ha aprobado por el concejal de la ciudad este es el momento donde queremos pedirles a ustedes o que nos den la aprobación para estas pólizas entonces si se aprueba el mano de la ciudad finalizaría el lenguaje para que éste se incorpore en la póliza de la ciudad ambas propuestas compartirían con el sindicato el 4 de febrero como algo mandatorio no se recibió ninguna retroalimentación y con eso se le recomienda que esto que lea y que adopte la resolución 2.2.011 para amendar el salario para los que los del personal y los que son bilingües y con mucho gusto responden ¿tienen alguna pregunta para Andro? yo solamente tengo una Andro cuando reciben cuando si reciben una para los que tienen reciben el salario ¿está hablando? perdón sí está hablando del teléfono sí ese es uno de los tres puntos que establecería la criteria para reunir los requisitos para que se le pague no quiere decir que tendría que ser 24 horas 7 días a la semana quiere decir que si su trabajo tiene esa fusión dentro de esta y tenemos empleados que quizás estén en guardia los fines de semana entonces reuniría los requisitos para recibir el beneficio tiene más sentido eso bien adelante entretengan la moción si no hay ninguna pregunta leemos segundo Aguayo moción por leemos y segundo Aguayo consejal Aguayo consejal leemos vicealcalde alcalde salmos bien bueno resolución artículo 17 22 0 es decir alcaldesa queremos necesitamos una aprobación en la resolución entonces aquí aquí viene una de las managers de la ciudad la señora Rebeca quien le va a dar detalles acerca de la beca buenas noches a la alcaldesa y los consejales como yo menciono estamos buscando para que se nos ofrezca esto junto con los para que nos en diciembre 2021 la ciudad de Perlman se le otorgó una 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 beca de para la renovación del proyecto eso fue cuando se presentó aquello la otra vez fue el costo para los ingenieros para la preconstrucción y construcción sin embargo debido a la inflación y otros factores económicos el proyecto creo que ahora va a exceder lo que se ve lo que pedimos reconociendo la inflamación y los costos la oficina se comunicó con los que fueron premiados esto provee fondos para la adquisición o desarrollo de tierra para crear nuevas oportunidades recreacionales para el bienestar y salud requiere la ciudad está buscando una aprobación para aplicar para los 532 dólares que serán usados para cubrir los costos de la renovación del parque esta aplicación requiere una resolución de parte del concejal de la ciudad que apruebe la aplicación como parte de estamos recomendando que el concejal de la ciudad lea por título solamente y adopte la resolución 22017 y esto concluye mi presentación y con mucho gusto responder cualquier pregunta gracias Rebeca alguna pregunta Rebeca no hay ninguna tenemos una noción por leemos puede alguien secundar secundar por Stalin Quayer artículo final de 18 tenemos una aprobación para una ascolificación del contrato de si como ya sabemos los sistemas de audición no eran lo que eran no solo que eran antes las dependencias de estos ha crecido tremendamente como ya lo vimos durante la pandemia ya que estamos en nuestro mundo más allá de la pandemia necesitamos tecnología para que efectivamente funcione como hay dos instalaciones en las cuales se necesita y voy a dejar que Andrew diga un poquito más acerca de esto gracias alcaldesa no vamos a tener presentación esta tarde pero ambas salas que queremos de las que queremos hablar son nuestras salas de presentaciones para las conferencias y para el personal y para visitantes pero también como saben el auditorio de Clearwater es uno de los principales una sala principal no para los mismos comunitarios pero las reuniones comunitarias y de negocio son salas muy importantes así como John ya mencionó ambos los sistemas audio y video en esta sala están muy antiguos vamos a hablar un poquito más acerca del sistema audiovisual para el auditorio Clearwater se instaló en el 2005 y ni siquiera lo han actualizado desde entonces tiene 17 años actualmente tiene parlantes que ya no se escuchan bien el proyector se descompuso hace un tiempo ya no funciona el proyector ya va de salida tenemos encendedores que no funcionan bien no voy a darles toda la lista pero sin embargo se requiere reparaciones lo mismo tiene que ver con la sala de conferencias de la planta baja no tiene sistema de video ese es un problema y en los últimos dos años hemos visto que las conferencias de Zoom y demás es la necesidad de esto es muy importante que estas dos salas las actualicemos con tecnología moderna con esto recomendamos que se ofrezcan los servicios técnicos para instalar los servicios en ambas salas el auditorio Clearwater y la plaza de la planta baja hablé con alguien que tiene más de 25 años de experiencia ellos pueden llevar a cabo esos trabajos para esta sala también en el auditorio de plaza que se completó el otoño pasado y no solamente se ve excelente pero se escucha excelente trabajamos ya con ellos por lo menos durante 5 años no hemos tenido problemas con nada de su trabajo tienen una gran reputación por hacer buen servicio son responsables cuando los necesitamos debería mencionar que aunque anticipan que el trabajo llevaría 4 o 6 semanas para cada sala mencionaron que las partes están retrasadas pero sí es que probablemente estamos 6 o 7 meses antes de que veamos algo de progreso en ambas de estas salas es todo aquí tenemos el reporte las cotizaciones y demás con mucho gusto por responder las preguntas pero si no se recomienda que el concejal otorgue ese contrato para la renovación de los sistemas de audio video para el auditorio Clearwater la sala de abajo con una cantidad para que se el sistema se instaló por primera vez en 2005 wow wow si esa instalación se la usamos mucho una vez que regresamos a las reuniones en personas si es lo que iba yo a decir pero ¿me permite hablar a mí? si si yo fui testigo ya de Clearwater y la sala del ayuntamiento necesitamos que se actualicen porque hemos tenido reuniones y si tienen mi aprobación con eso hecho pueden proceder y entretener la moción secundo Aguayo Cuellar y una Aguayo alcalde vicealcaldesa Cuellar y alcaldesa Olmos si si estamos a media reunión y algo sucede fue si de parte de la alcaldesa Olmos perdón no escuché a la alcaldesa Olmos si fue si gracias y no hay en artículos para sustentabilidad ambiental vamos a proceder a los comentarios de parte de los miembros del concejal y un reporte algo que les guste compartir vamos a comenzar con Aguayo con la consejela brevemente tenemos la feria de trabajos y comentarios en el 12 de marzo en el parque Perman aprovechen de eso hay trabajos si están buscando empleo lo otro es que nuestro personal está haciendo creando estas actividades pero tenemos que llegar y participar así sabemos así como sabemos que si esto es lo que ustedes quieren y las cifras para Zumba FID han sido excelentes el Zumba estuvo excelente vamos a seguir presentándonos para todas estas cosas es muy lindo ver todo esto es todo lo que tengo que decir tengan una noche bendecida gracias concejal Aguayo vamos a proceder con la yo no tengo nada alcaldesa vamos a proceder con la Quayer Stollins la subalcaldesa yo tengo un par de cosas yo asistí al club de mujeres al almuerzo fue algo muy agradable la semana pasada más de 20 damas verdad y tuve unas conversaciones muy agradables me encantó interactuar con ellas los disfruté de verdad y como mencioné anteriormente fui a la capacitación de alta intensidad fue un gran ejercicio animo a todos que vengan a hacer el cardio y capacitación de alto impacto y como ya dije el zumba dios mío esas mujeres sí que se pueden mover yo me divertir mucho y me gustaría invitar a todos el primer vier los primeros viernes y animar a todos a que por favor vayan tengo un comentario regularmente camino semanalmente en mi vecindario y me preocupó mucho ver unos padres que se me acercaron que les preocupaba el tener que asistir a las escuelas escolares le pregunté yo por qué ella me dijo porque que alguien le había mencionado a ella que nuestro medio ambiente estaba muy malo y eso medio me molestó y decepcionó un poco así que le pregunté si había visto nuestro sitio web en cuanto a lo medio ambiental del sitio de la ciudad ella dijo no y me preocupó mucho y me pongo un poquito emocional acerca de esto porque mis nietos asistieron a esa primaria y yo creo que yo jamás pondría en riesgo a mis nietos para que asistan ellos a una primaria si no fuera segura especialmente durante la situación medioambiental yo creo que AQD sería tras estas empresas y yo creo con todo mi corazón que nuestra ciudad protege a sus residentes incluyendo a nuestros niños así así que John podría por favor darnos una actualización de cómo se ven las cifras especialmente en mi área donde yo vivo ciertamente señora perdón ciertamente alcaldesa los minutores que la ciudad compró ya se están usando por nuestro consultante para que monitoree el aire la calidad que tenía un elemento mucho muy grande que estaba en 2016 si la concejal decidió continuar el monitoreo del aire después de que AQMD se fue las lecturas que recibimos de parte del enlace del monitoreo de la preparación no son algo preocupante ellos nos guiaron ellos nos dijeron qué es que nos debe preocupar y cuáles no son preocupantes hay un monitor de aire más que nada en el área industrial más allá de Lincoln Elementary School donde hemos visto unas lecturas un poco altas en los últimos tres meses pero de nuevo chequeamos con AQMD para asegurarnos que si es algo preocupante cada vez que chequeamos con ellos nos dijeron que no así es que continuamos teniendo comunicación consistencia con los de manejamiento de la calidad de aire cuando tiene que ver con olores en el aire que las personas vuelen siempre los animamos a que le llamen a los AQMD y si mandan gente así de que estoy de acuerdo en vez de establecer miedo dentro de la comunidad es más apropiado que uno tome acción que sería llamar y reportarlos es todo lo que tengo yo que decir en cuanto a eso gracias alcaldesa pop y hay una pregunta de seguimiento yo hablé con la concejal Cuellar Stollins acerca de esto y quiero aclarar dos problemas es el monitor que tenemos en la escuela Lincoln entiendo que se le dijo a los residentes que había unos parecía que había aumentos pero usted dijo que no está sucediendo si no está sucediendo y no sé si carver tiene más información sí pero antes de eso déjeme hacer una segunda pregunta de seguimiento la que usted dijo que tenía unas lecturas más elevadas fue más hacia el sur y este en el área industrial acaso eso violaba el nivel que se estableció por el que era un anograma sí lo hizo en dos diferentes ocasiones en dos ocasiones separadas con lo que nos dijo el distrito fue que si hay tres seguidas háganos lo saber así que hemos estado monitoreando eso pero ya no hemos tenido tres pero fueron meses separados semanas separadas sí y no han tomado ninguna acción porque tuvo que ver con ese promedio acaso el promedio estaba más abajo del uno nanograma quiero quiero estoy tratando de entender porque sí tienen que ser tres seguidas tres lecturas seguidas más arriba de un nanograma pero no se leen no se leen diremente no sí toman un promedio lo leemos cada seis días así de que sí sí tenemos entonces quizás tuvieron uno o más y dos semanas después era uno o más entonces tiene que ser tres lecturas consecutivas una tras otra porque de otra forma puede ser como un error sí lo que sucedió con los petardos y con camiones que estaban parados con el motor en marcha sí entonces están tratando de establecer si viene de esa fuente por eso es que tienen que ser tres consistentes así es de nuevo esa información está claramente definida en caso que las personas estén viendo esas lecturas están publicadas las lecturas que recibimos porque hay monitores sí se publican en el sitio web de la ciudad y ahí hay una explicación de eso la explicación no sé tengo que chequear con John hay una explicación de por qué no yo tengo que revisar eso no sé que tengamos la explicación sí creo que es la misma claridad que yo pido aquí tenemos que ofrecérsela a nuestros residentes así es de que sí es un nanograma o más arriba tenemos que explicarles por qué no se está llevando a cabo una acción tener la declaración estandarte de parte de ley que un di y explicar por qué es que hay cosas que pueden afectar que no necesariamente están atribuidas a un negocio pero y el propósito eso es para que como dijo aquí el concejal perdón la vicealcalde Cuellar puede que digan vamos a entrar al sitio y ver exactamente qué está hablando y podemos evaluar nosotros eso juntos porque creo que la clave es que queremos que las personas puedan tener una fuente a donde ir que coincide con toda la información para reunir y aclararla para ellos para que las personas no simplemente puedan decir ay sí se elevaron aquí las lecturas sus niños no están a salvo en esa escuela no los mande ahí estas gentes según la subalcaldesa Cuellar dijeron que ni siquiera iban a mandar a los niños porque tenían miedo y yo dije yo mandé a mi nieta a esa escuela entonces junto con ustedes no habría forma que yo pondría su vida en peligro así que yo siempre animo a las personas no creo que me crean a mí no creo que le crean a la persona esa sino creo que vayan a los hechos vayan hacia la fuente creo que es bien importante que nos quede claro eso en el sitio ambiental ese es el propósito claro y le vamos a añadir nuestra soy John en cuanto a usted en cuanto al monitoreo en Lincoln hemos visto no no ha habido no 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 se ha elevado ahí nada más de arriba de un nanograma entonces nada más allá de lo que dice el AQMD así es gracias les agradezco gracias consejal Lehmans completó su comentario sí ya bueno para mí un saludo un par de cosas todos ya medio mencionaron que la ciudad de Paramount estuvo súper ocupada el sábado tuvimos el ejercicio zumba teníamos prueba de COVID literalmente me tomó como una 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 hora para conducir ver todo lo que pasaba pero no gracias a todos ustedes por todas las instalaciones están haciendo que esto se logre y Paramount estuvo bien ocupado el sábado por la mañana quiero recordarle a Vilma y a la subalcaldesa y a la alcaldesa que el mercado es mañana y también tenemos un un cancillero mañana para si alguien quiere venir a aprender acerca de nuestro la historia vengan escuchen lo que la sociedad histórica tiene que decir hay muchos comités que se pueden unir para ser parte de la comunidad si tienen tiempo vengan y si no llámenos a mí o Vilma llámenle para con gusto hablar acerca de esta sociedad mis colegas y yo nos vamos a ir hoy y mañana para ir a sacramento para ir a hablar con nuestros legisladores acerca de la seguridad pública carreras en las calles y los convertibles tenemos mucho de qué hablar vamos a ofrecerles un reporte completo pero queremos que sepan que tenemos el mejor interés para llevar el mensaje para decirles que los algo así necesitan ayuda a ustedes no pueden hacerlo solo Jan si tienes algún comentario del personal no no comentarios de parte del personal gracias vamos a proceder y concluir para el siguiente el marzo 15 a las 5 pm vamos a proceder para las concejales una lista concejal Aguayo aquí concejal Guillén concejal Lemans y vicealcalde Cuellar Staunlens alcaldesa Olmos una moción consejal Guillén muevo segundo Cuellar Staunlens Aguayo lista concejal Aguayo Lemans y subalcaldesa Cuellar y alcaldes Salmos ¿comentarios públicos? ¿no? procedamos Lemans segundo por Acuayo lista alcaldes alcaldes Salmos vamos a proceder y vamos a concluir esta reunión hasta el 15 de abril a las 6 pm gracias por unirse con nosotros esta noche y por favor conduzcan seguro a casa